Gracias. Hola, buenos días. Pues voy a presentar efectivamente una consulta que hemos hecho a nuestros investigadores con el fin de definir qué servicio va a dar la biblioteca en cuanto a la gestión de datos de investigación. Durante el curso 21-22 en la biblioteca hemos visto aumentada la consulta que nos hacen los investigadores respecto a la preservación y difusión de los datos generados en su investigación. En agosto del 2022 hicimos una consulta acerca del IBER y vimos que ya son 54 agencias financiadoras las que requieren el depósito de los datos como requisito para financiar y 32 lo recomiendan. En el servicio de bibliotecas hasta el momento estábamos asesorando a nuestros investigadores, recibiendo formación, leyendo literatura, pues un poco siguiendo las recomendaciones del IBER. Pero llegados a este punto hemos visto necesario ya definir qué servicio vamos a dar. Nos hemos planteado tres posibles soluciones. La primera es adaptar el repositorio institucional de publicaciones para albergar datasets. La segunda, crear un repositorio institucional específico de datos. Y la tercera posible solución, crear comunidades, Universidad de Navarra, en repositorios de datos temáticos ya consolidados y monitorizar los datasets depositados en estos repositorios de nuestros investigadores. Para ello lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas posibles soluciones, viendo qué requisitos y qué necesidades tienen para poder implementarlas y viendo qué ventajas y desventajas de cada una de las soluciones. Pero paralelo a ello hemos visto que sería muy interesante y necesario conocer exactamente qué están haciendo ahora mismo nuestros investigadores con sus datos. Si leemos la guía de implementación de un servicio de gestión de datos de investigación del Digital Curation Center, vemos que es necesario conocer el contexto institucional para definir exactamente qué servicio queremos proporcionar. Se decide trabajar a través de una encuesta basada en encuestas ya validadas, como son la de Pesete González de 2017 y una de Alessandra Pinabén de 2020. Hemos utilizado un formulario de Google por ser la herramienta que está instalada en la Universidad de Navarra. Hicimos un pretest con cuatro investigadores de cuatro áreas diferentes y luego nos apoyamos en el servicio de gestión de investigación de nuestra universidad, para hacer la difusión de la encuesta. Ellos tienen una lista de distribución con todos los investigadores de la universidad, con lo cual a través de esa lista enviamos la encuesta un 1 de abril, el 11 de abril enviamos un recordatorio y el 3 de abril se cerró la encuesta. También se dio apoyado por el Departamento de Comunicación de la Biblioteca, que a través de Cartelería y Redes Sociales hizo difusión de esta encuesta. La encuesta está formada por 21 preguntas, repartidas en seis bloques. Los dos primeros comunes a todos los investigadores, pero a partir del bloque 3 dividíamos la encuesta. También tenían la posibilidad de dejar su correo electrónico y algún comentario, porque era una encuesta anónima. La encuesta se envió a 1.231 investigadores, de los cuales nos contestaron 160, lo que supone el 13% de la población que está distribuida en 23 universidades e institutos. En las primeras preguntas queríamos conocer un poco el perfil de la persona que estaba contestando a la encuesta y para ello le preguntábamos qué rol tenía en los proyectos en los que estaba investigando y de estos roles, quién tenía la responsabilidad en los datos que se generaban. En bloque 2 estaba concentrado en los planes de gestión de investigación. Les preguntábamos si habían participado en algún proyecto en el que habían tenido que entregar un plan de gestión de datos 31 investigadores nos contestaron que sí y les preguntamos qué herramienta habían utilizado, si habían utilizado alguna herramienta. Un investigador nos dijo que sí, pero al preguntarle qué herramienta no supo decirnos cuál. En bloque 3 es donde se divide nuestra población según si habitualmente publica o deposita los datos de investigación. Aquellos que sí que lo estaban haciendo, se les preguntaba si lo estaban haciendo como un requisito y cómo los estaban haciendo públicos. Luego en el 4 nos centrábamos sobre el depósito en repositorios. Aquellas personas que estaban depositando los datos en algún repositorio, les decíamos que nos dijeran en cuál, para saber qué repositorios conocían y luego les preguntábamos sobre buenas prácticas. Pues si lo acompañaban de un txt, si estaban utilizando formatos de archivos abiertos. Ya para finalizar la encuesta queríamos saber las preferencias que tenían nuestros investigadores a la hora de depositar los datos y luego qué posibilidades que os veían a la hora de hacerlos públicos. En cuanto a aquellos que nos dijeron que habitualmente no publicaban o no depositaban los datos, saltaban directamente a explicarnos los motivos por los que no lo estaban haciendo. Bueno, fruto de esta encuesta lo que hemos hecho ha sido un informe que hemos pasado al Vicerrectorado de Investigación y Sostenibilidad de la Universidad para que conozca el panorama actual de los investigadores. Y como conclusión es, por resaltar que nuestros investigadores nos estaban pidiendo mucha formación en cuanto a planes de gestión de datos y en cuanto a la gestión de sus datos y luego que vimos que faltaban unas directrices a nivel institucional y que sí que están buscando un respaldo a la Universidad de Navarra. Muchas gracias. Aplausos Aplausos